Suscríbete y dale a la campanita Muy buenos días, bienvenidos un día más a un análisis mañanero de sábado Bueno, 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 como digo en el título Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar Bueno, por cierto, he tenido que quitar un gollón, bueno, pasar un gollón de comentarios Que me ponía como malos YouTube sobre el vídeo de ayer Eran muy buenos, pero es una cuestión de cabreo Ya nos cabrearemos el lunes, ¿vale? Pero bueno, efectivamente, creo que sí, que me salió una buena introducción Estaba un poquito... estaba de viernes Entonces, bueno, si no lo has visto, bang, por aquí arriba Te dejo el link para que veas el vídeo Creo que vale la pena, vale la pena por muchos motivos Sobre todo porque creo que es una declaración muy clara de amor Que os he hecho Y le he hecho al mundo Pero esto es algo que se hace entre todos Y cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena cada día Así que bueno, yo procuro poner el mío Y ya está, y anchas castillas y santas pascua Así como lo queramos decir En fin, bueno, yo digo Eso Cuando las barbas de tu vecino veas pelar Pon las tuyas a remojar Decía Isaac Asimov En la historia no hay finales felices Son los momentos críticos que se superan Nada más Al final todos se superan Claro, las consecuencias pues pueden ser bastante desastrosas Entonces estamos en un momento crítico Que hay que superar ¿Vale? Tenemos que ver todo esto que va a surgir Y que no va a ser corto Como una gran oportunidad Si lo vemos así, de verdad Si el enfoque que le dais es ese En vez de Joder, todos los días pierdo tal Si todos los días pierdes Es porque te están metiendo Todos los días en un mercado Que no es la forma de trabajarlo Entonces es mejor Parar y esperar Y no dejarse llevar Por ese fomo Por ese Venga, que ya nos vamos Porque Todas estas cabezas locas Que no, que ya Que ya nos vamos Que ya estamos tirando Que ya salimos Y otra vez para atrás Y que no, que no Que ya salimos Y otra vez para atrás A ver Si no lo habéis visto ¿Vale? Yo os vuelvo A dejar Por aquí arriba El Vídeo Del Crypto Susto Creo que vale la pena verlo Vale la pena verlo Para que sepáis En qué punto estamos Que eso es la realidad Que luego te venden otra cosa Bueno Cada uno que se trague Lo que quiera ¿Vale? Pero yo no he cambiado Ni un ápice Mi estrategia Yo sigo cada mes Reduciendo un porcentaje De mi trading Y no arriesgándome tanto Yo cada vez Tengo menos altcoins Y si a lo mejor Voy a tradear Una la voy a tradear De un día para otro O en el mismo día Una cosa muy 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 rápida Ahora mismo Evidentemente Está para hacer cortos No está para hacer largos Y mucho menos En las altcoins O sea que Tenemos que tener Todo esto Muy 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 en cuenta Si la dominancia Está subiendo Yo no puedo Estar tradeando En favor de ellas Que van a meter Rebotes Por supuesto Que va a haber rebotes Por supuesto Que los va a haber Pero vamos a ver Todavía no está claro ¿Vale? La estructura general De mercado Para mí Mientras no pasemos Y pasemos con claridad Los 50 y pico Ahora lo vamos a ver Mi estrategia No va a cambiar Lo sigo diciendo ¿Y que me equivoco? Pues bueno Pues me habré equivocado Y no pasa absolutamente nada Es decir Vamos a ir a Bitcoin Porque estoy de ver El SP500 Pero bueno El SP500 Por cierto Esto sí es importante Veis como en diario Travesó la media de 200 La ha machacado ¿Vale? La ha machacado Un 1,69 Es una barbaridad Pero Mirad la vela semanal Abraza A la anterior Y además le hace sombra La mecha ¿Vale? No es por mucho Y bueno Quizás Quizás Esto ya fue una declaración De intenciones Pero El no haber superado A la vela anterior A mí lo que me da Es que se viene Hasta aquí abajo Que la media de 50 Puede ser la salvaguarda Bueno Podría ser Podría ser Pero yo no la veo ¿Vale? Yo no la veo Yo sabéis que yo sigo pensando En esta zona Para el SP500 Tardará ¿Vale? No lo va a hacer en dos días Evidentemente Todo esto son semanas De subidas Pero ya sabéis Que bajamos En ascensor Y subimos por las escaleras Así que Eso es lo que hay Bien Vamos a ir en diario A nuestro querido Amigo Algo Bitcoin Está con nosotros 004 Está planito Está diciendo Que mañana viene la Super Bowl Ay Que ahí va a haber Unos anuncios Muy guays Vamos a ver Si funciona O no funciona No lo sé Dicen las malas lenguas Que funcionan Esos anuncios Bueno vamos a verlo Vamos a verlo La cuestión es que si funcionan Fantástico Entonces eso nos hará Tener un bote Pero Yo sigo insistiendo En lo de siempre Esta zona Golden Pocket Esta línea verde Que tengo aquí De 51 Y pico Eso es una zona clave Clave Clavísima Si la pasamos La pasa Pasar toda esta zona Y pasarla Significa pasarla Con autoridad ¿Vale? Vale Si la pasamos Y estamos en ella Y pum Vale Si la tocamos Y caemos Bueno Empezaríamos a tener Un comportamiento De cripto invierno En la zona en la que estamos De hecho Ahora mismo Si no conseguimos Pasar la línea roja Que tengo yo aquí ¿Vale? En la zona de 46.6 Aproximadamente ¿Vale? Empezaremos A confirmar Un comportamiento De cripto invierno ¿Cómo es esto? ¿Qué no? ¿Qué me estás contando? Bueno Lo voy a contar Mirar La estructura Del RSI En diario Veis que Desde máximos Hemos caído ¿Vale? Intentamos pasar Una vez 50% No pudimos Nos fuimos abajo Hemos pasado Un poquito más ¿Vale? Si volvemos a caer Esto es estructura De cripto invierno Esto y esto La siguiente Subirá Subirá un poquito más Incluso puede llegar A tocar arriba Y volvemos a caer Y el precio No va a superar Este máximo ¿Vale? Esa misma estructura Vamos a ir Hacia atrás Que Como dije yo ayer Tenemos Memoria histórica Para muy pocas cosas ¿Vale? Y también A quien le interesa Que no la tengas Tener claro esto ¿Vale? ¿Y por qué? Entonces Lo que digo ¿Vale? Tenemos una Primera caída Vamos a tocar ¿Qué zona? Zona de 50 Ya volvemos a caer Vamos a tocar una zona Ya por encima Zona de 60 Tonteamos Doble punch ¿Vale? Que hizo subir los precios Un poquito Ah, Dios mío Qué bien Y volvemos a caer Otra Más arriba En RSI Fijaros El precio Y volvemos a caer Ahora ya Volvemos a empezar Una Que va En la zona Pues es más parecida a esta Un pequeño montículo Que bueno Que para mí me quede En este porcentaje ¿No? Está bastante bien Y luego a partir de ahí Tonteamos Y ya claudicamos No sé si está De la claudicación Si va a ser exactamente igual Yo Yo lo que me fijo Y ya lo sabéis muchas veces Es en esa estructura Del RSI Y de momento ¿Vale? De momento La realidad ¿Vale? Porque yo voy a las realidades No a los cuentos chinos ¿Vale? Es que hemos caído Hemos ido al 50% Hemos vuelto a caer Hemos venido un poquito Bueno En 50 y A ver 56 Puede ser que hagamos ahora aquí Un doble techo Y volvemos a caer Bueno Y si eso es así Escrito y mierda Si no Y empezamos aquí A consolidar A consolidar la zona Y a seguir subiendo Y consolidar zona Y subir subiendo O sea Por la siguiente zona 46.6 Que hay que consolidar por encima Por encima Siguiente zona 51.6 Y consolidar por encima Bien Eso sería muy bueno Eso sería que ya Decimos Vale Efectivamente Esto es una pauta plana Y nos va a tocar Ir arriba Seguramente después Volver a caer Un poquito más arriba Y ya romper hacia arriba Eso sería un tiempo Bastante largo Y que nos diría Que estamos haciendo Un cambio enorme En el mercado Pero Vuelvo a insistir Creo Que se puede cumplir Este hombro Esta cabeza Y este hombro Que lo está haciendo después Para irnos para abajo Por un lado Tenerlo en cuenta Que puede ser Yo no estoy diciendo Que vaya a ser Digo que puede ser Vale Si se cumple eso Si se cumple eso Vale Que ya os he puesto Por ahí arriba El vídeo El cripto de susto Que muchos ya lo habéis visto Y ya sabéis Cuál es mi estrategia Cómo me pienso comportar yo Y además Me coincide bastante Todo ¿Por qué? Porque es la media De 200 Fijaros como Después de perderla Comportamiento Cripto invierno Subo Y vuelvo a buscarla Otra vez Si no puedo Con ella Vale Que vamos otra vez Hacia atrás Para que Joder Es que No sé Parece que Quiero que sea así No es así ¿Vale? ¿Veis? La perdemos Vamos a buscarla ¿Sí? La primera vez O si queréis O si queréis esta vez Me da igual Me da igual También Perdemos Más claramente Del todo Y vamos a buscarla Y durante un buen Período de tiempo ¿Vale? Va haciéndonos De resistencia De resistencia De resistencia ¿Vale? A lo largo De todo Este ciclo Al final Claudicamos Con todas Y una vez Que la pasamos Aleluya ¿Vale? Pero bueno Una vez ya pasada La de 50 En la zona De febrero Este montículo Que hay aquí Pasando Esta media azul Clarita De 100 A partir de ahí Para arriba Y este es el punto ¿Vale? Este es nuestro punto objetivo Este es nuestro punto objetivo Y este es para el que Estamos currando ahora Ahora estamos con pico y pala ¿Vale? Para No perder nuestro capital A lo largo de todo esto Sino intentar rascar Más satosis Y en este punto Patapum Y eso es la historia Esa es la En la que yo me veo ¿Vale? Yo simplemente os lo digo Estoy aprovechando que es sábado Para contaros otra vez esto Porque es que Parece que se nos olvidan las cosas Cuando Cuando Bueno Hay una pequeña subida Bueno una pequeña Que estaba muy bien Que nos la ven todas así ¿Vale? Y que Lo que viene En la economía Es la prueba de fuego Para Bitcoin La verdad es que es la prueba de fuego Total para Bitcoin Así que bueno En el resto Que tenemos por aquí Pues Vamos a ver Por aquí La dominancia de Bitcoin Sigue subiendo ¿Vale? Ahí toco ya Llamar las puertas De esta línea amarilla Que tengo un 43-35% Vamos a ver Si la supere Yo creo que a lo mejor Aquí tiene que estar Tontando un poquito Puede ser que haya Algún punto Entre medias Entre este punto Y esta línea ¿Vale? De este tipo Cuando llegue A estos máximos En los que bueno Pues la saco y huele La gente se ponga muy contenta Ay, 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 ay Y te vuelvan a pillar Eh... Y suma y sigue Y suma y sigue ¿Vale? Estaros muy atentos A estas cosas El total Tampoco Está pudiendo hacer nada Mientras no pase la línea Claramente No vamos a ningún sitio Eh... Estamos igual ¿Veis? Que la media de 200 por debajo Si consiguiese Realmente Hacer este ombrito Cabeza-hombrito Y salir disparado Entonces por lo menos Podríamos tener Una oportunidad Porque a la hora De hacer eso En el precio de Bitcoin ¿Vale? Pues se nos iría Seguramente a la zona 52-53 ¿Vale? Lo que sería el centro De ese Golden Pocket Pero claro Ya sabéis que este Golden Pocket Lo que es Es una zona Que cuando está debajo Como es este Si caemos aquí Va a ser una zona En la que haya muchas compras Y tira hacia arriba Si está arriba Va a ser una compra En la que haya muchas ventas Para recoger beneficios Y tira hacia abajo Y es así O sea Que la pase y se va A todo de boom Joder Genial Estaremos todos muy contentos Pero Pero Hay que estar atentos A estas cosas Bien Ethereum pues 3 cuartas De lo mismo Haciendo exactamente igual ¿Vale? Pero bueno Igual lo mismo dicho ¿Vale? Este ombrito Cabeza Hombrito Que no todo es negativo ¿Vale? Que yo no lo digo por negativo Yo lo digo todo es realidad Por positivo Es decir Si se cumple de esa manera Hay que aprovecharlo Si nos vamos a la mierda Hay que aprovecharlo ¿Vale? Ahí me dejo Uy ¿Cómo están las acciones? Oye Ahora mismo Ahora mismo está un poco Fuera de rango Tesla Dodge Bien Pfizer 079 Joder Moderna Envidia También Arriba Facebook Anda Joder Y luego el malo es Bitcoin Es tremendo Alí va para un poquitito Bueno Con la leche Apple Aquí Va a estar el 74 Subida Haciendo aquí unas figuras un poquito raras Pero bueno Ya veremos A ver En cuanto a las acciones Digo Las acciones Las altcoins Las altcoins Están aquí un poquito Medio medio ¿Vale? Las altcoins Contra el dólar Pues tenemos A ver si alguna Si que esté Interesante Bueno El Ribery Cage Perdiendo otra vez Un 11% casi Madre mía Crypto.com Menos 6 Menos 6 ¿Qué hora es? Menos 6 Menos 10 Bueno pues está haciendo un retroceso Para coger fuerza yo creo Y seguramente Sea de las que se puedan lanzar Si realmente la publicidad que hay Va a ser así En la Super Bowl Ya sabéis que eso Da mucho Punch Punch A ver si nos ayuda también con el punch Oye los pre-sherch El dinero gratis también Aquí está bajando un poquito Bueno bueno Por encima de 20 Para mí es bueno TLM Y bueno pues es que la verdad Es que hay poquito A poquita pérdida Hay muchas en pérdida ¿Vale? Más de lo que hiciéramos Prácticamente dos tercios Pero bueno Parte de este mercado Es lo que tiene Las pérdidas son parte de la ganancia La ganancia es parte de las pérdidas Y así Tenemos que aprender a ganar Y a perder también Tufa Hero Umbrella Cuatro Casi un cinco Los cortos de Bitcoin Subiendo un poquito Atom 3.88 Muy bien Bueno Puede ser una vela haram Para luego tirar O Un doble suelo Para tirar O Que no pueda Y se vaya a mierda También O sea Esto al final Es fin de semana Es que Es lo Es lo raro Es LP Sigue aquí Ahí Dando guerra Jesús Bueno La de ayer Abrazó Y bueno Me parece que Quiere intentar recuperarse Ha caído aquí Y bueno Está la gente Es lo bueno que tiene los juegos ¿No? Que tienen un apoyo distinto Que los proyectos De De otra índole Bueno Bien A medida que se vaya levantando la gente A lo mejor vende Yo que sé Pero De momento El próximo latigazo Le tiene que llevar a 0.57 Vale O sea No hay más No hay tutía Porque es la zona de suelo Que hubo Entonces lo normal Es que después de salir De cómo ha salido De esta manera Aquí habrá un poco de bandera Y luego se vaya A los 0.57 Luna También está bien positivo Muy bien Bit to me Crop Gipta.com Crop 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 ¿Cuál te crees? ¿Contra el dólar O contra el títer? Entonces contra el dólar Sushi Anda mira Sushi San también está por aquí Muy bien Está aguantando muy bien San Aunque lleve estos 3 días Que haya caído Está aguantando muy bien Porque lleva una subida importante Entonces Primera subida ¿Veis? Tiene una pequeña caída Y la siguiente subida Ha sido prácticamente idéntica A la anterior Ahora va a tener una caída Un poquito mayor Aquí estuvo cayendo 2 días Pues aquí cae 3 días Pues aquí queda incluso un cuarto Y luego tenga una subida Un poquito menor Yo creo que se irá A por esta zona Entonces sí tiene pinta De querer hacer este umbrito La cabecita Ahora este umbrito aquí Y intentar tirar hacia arriba Intentarlo ¿Vale? No quiere decir que eso O sea cuando veis un hombro cabezado Invertido Normal No quiere decir Que siempre se vayan a cumplir Son estructuras que suelen cumplirse Pero no quiere decir Ni mucho menos Que se vayan a cumplir Aquí tenemos XRGP Igual Intentando pues eso Después de la subida Hacer un umbrito Que ha pasado De momento Media de 50 Muy bien Va a haber un curso dentro de nada Ahí está muy bien posicionado Y que se nos ha venido Pues a la zona de Golden Pocket Está intentando tocarla Posiblemente todavía caiga un poquito más ¿Está bien colocado? Sí Vale Posiblemente aún todavía caiga un poquito más Para confirmarlo En lo que es la zona verde Que tenemos de soporte Y de ahí Pueda salir lanzado Si sale lanzado desde ahí Pues ya lo que vamos a hacer Va a ser irnos por encima de la media De 200 y posileto A la zona de 1.02 Así que bueno Bien también por Ripple Poquito a poquito Haciendo lo suyo Con PAN 1.35 A Shiba Doge No sé por qué Me hicisteis meter ese para ahí Que cabrón Y el cambio contra el Contra el Bitcoin Bueno pues tenemos aquí Un 14 Tocenate H H Ava Yo Yo KNC Bueno que ya una buena subida Y bueno pues ahí Tiene que hacer su Su retroceso Que es un retroceso Muy normal Muy normal Está muy bien Vale O sea no No tiene nada Nada raro Ni nada malo De momento Aquí no se hará un falso cruce Seguramente y seguirá Es la pinta que tiene Claro Elf Elf Zona de soporte Y bueno Todavía no está perdida del todo Hay que ver si mañana La vuelve a abrazar Y se va para arriba Y bueno Poca leche Ya más tenemos por aquí Nina Que más de uno tiene Nina Bueno Ha hecho suelo En la zona de salida Y Bueno En la zona de apoyo Después de la salida Si se viene aquí Bingo Vamos a quitar el logarítmico Para ver Si seguramente Se vaya A los 5.451 Incluso Un poquito por debajo Y luego ya rebote Y Poca leche más Poca leche más que contar Así que Terminamos con Bitcoin Y Lo dicho Cuando a la hora Vale tu vecino Vaya a pelar Pon las tuyas a remojar Vamos a ver Cómo va el mercado La semana que viene Qué sorpresa nos tiene Hacer vuestras peticiones Y esta noche Nos vemos Chao chao Lo digo siempre Invertid con mucha cautela Guardiar liquidez Y que la paciencia Os acompañe Valparo Valparo Con la frame D llamar A D Gracias por ver el video.